Colonia Valdense y su gente los esperan en la Ciudad Jardín para darles la mejor bienvenida. Cada año, el tercer fin de semana de noviembre, celebramos la alegría y el trabajo de toda una zona de empuje y ejemplo. Desde hace 25 años se realiza la fiesta de Colonia Valdense, evento que año a año crece con el compromiso generoso de toda la comunidad. Cuatro días donde se afirman sentimientos de pertenencia, integración y solidaridad. La ciudad se organiza para recibir a una gran cantidad de público de forma libre y gratuita, ofreciendo actividades sociales, culturales, artesanales, deportivas y por sobre todo las cosas recreativas que se realizan en la Plaza de la Libertad y en diferentes instituciones de la ciudad. La fiesta de Colonia Valdense es una obra organizada y coordinada por el Club de Leones y el Club Leo, con el apoyo de instituciones y organizaciones valdenses de manera incondicional que brindan ideas y experiencias. Nos llena de orgullo que todas las instituciones, muchas organizaciones y la prensa participen, apoyen y difundan las actividades locales, porque otorga un valor a esta zona de gente emprendedora que permite proyectarse a través de todo el país. Es por eso que el 16, 17, 18 y 19 de noviembre los invitamos a ser parte de este festejo. Los esperamos en la Capital Nacional del Medio Ambiente para celebrar la 25ta Fiesta de Colonia Valdense, nombrada de interés departamental por la Intendencia de Colonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!